VALENCIA 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 Creo que va a ser un gran portero y creo que va a ser el portero titular del Valencia, o al menos eso espero. Y si no que lo sea Jaume, que yo creo que va a estar como segundo portero, o al menos es lo que me gustaría a mí. Más bien es lo que me gustaría a mí, porque yo creo que Paco y Estarán lo va a dejar como tercer portero. Como es el jugador de la cantera, pues lo tienen más infravalorado, por así decirlo. Pero para mí, Jaume, o sea, a mí me encanta. Le he subido una barbaridad a la media, o sea, media 78 se la ha subido cuando era plata. Para mí Jaume es el gato del Valencia, a mí me encanta este Jaume Domenech. Y es que vive, vive el Valencia. Y como tercer portero tenemos a Ryan. Portero que le he dejado la media igual, 78 euros, brillante. Es un portero que a mí no me termina de convencer, pero bueno, ahí está. Tenemos ahora aquí los defensas, lo que hacía falta mejorar y lo que Suso, el que se encarga de los fichajes del Valencia, ha conseguido mejorar. Como primer central tenemos aquí a Ezequiel Garay, argentino, que ya hacía años que se lo ama para venir al Valencia. Y por fin, por fin ha venido ya al Valencia. Ezequiel Garay le he puesto una media 84, se la ha subido. Y le he subido bastante las estadísticas. ¿Por qué? Porque es que si no, si por lo menos no tiene ese ritmo, yo en el FIFA no lo voy a usar. Así que le he puesto un ritmo de 65 y unas estadísticas muy, pero que muy buenas. Un central que llega al Valencia, a la Liga Santander, espectacular. Como segundo central del Valencia tenemos a Mangala. Este es el chetado del FIFA, o sea, el chetado por excelencia. Le he dejado la media igual porque creo que no ha jugado mucho esta pasada temporada. O sea, yo creo que mejor que Abdenur, que es el siguiente que tenemos por aquí, lo va a hacer. Porque Abdenur... O sea, Abdenur no sabe dar un pase bien. No sabe jugar con el balón en los pies. O sea, si a mí es un central que me ponía muy nervioso, le he bajado la media a él, como tanto a Adelan Santos. Y mirad el ritmo que le he puesto a Santos porque es que es un tío que no corre, que está gordo. O sea, estos dos centrales, con estos dos centrales con Abdenur y Santos, no se podía hacer nada. O sea, y los valencianistas lo sabéis, no se podía hacer nada. Tenemos a Abdenur como tercer central, que no me gusta nada, ya lo sabéis. Y a Santos como cuarto central, que tampoco me gusta nada. Hubiera preferido que hubiera salido Santos y se hubiera quedado Rubén Bezo. Pero bueno, como ni Abdenur ni Santos ha querido salir, se ha tenido que ir Bezo. Abdenur cedido al Granada. Esperemos que vuelva y que se vaya a Abdenur o Santos al año que viene. Y Bezo se quede, porque es un jugador que se lo curra. Tenemos ahora aquí como lateral derecho a Joao Cancelo, un jugador muy joven, con mucha proyección. Y que puede jugar incluso de extremo derecho. Un lateral que me gusta. No es que predomina más a la hora de subir. Defiende y no defiende muy bien, pero bueno. Habrá que darle tiempo a ver si esta temporada pone más de su parte. Después tenemos a Montoya, lateral derecho que ha llegado gratis. Del Fútbol Club Barcelona. Veremos que es lo que hace Montoya. Yo la verdad que no lo he visto jugar en su vida. O sea, así que no puedo hablar mucho. Le he dejado la media igual. A Cancelo se lo he subido un puntito, eso sí. Y a Gallas lo tenemos aquí. Se lo ha subido otro puntito. ¿Por qué? Pues porque me apetecía. Gallas, buen lateral. Lo que pasa es que últimamente, o sea, este pasado año no es que haya hecho gran cosa. Pero bueno, a ver si este año... Venga, Gallas, ¿eh? Hay que espabilarse. Y después tenemos a Siqueira, brasileño, que llegó el año pasado del Atlético. Y ahí lo tenemos. A Siqueira, que no es más lateral, pero tampoco es que predomine mucho. No destaque mucho, mejor dicho. Pero bueno. Y tenemos también a otra futura promesa de lateral izquierdo. Qué raro, el Valencia sacando laterales izquierdos. No, pues tenemos aquí a Lato. Valencianista y Valenciano. Otro gran lateral izquierdo, como ya os he dicho. Y es un chaval que según he oído yo, yo no lo he visto jugar, os lo digo. Pero según he oído yo, tiene futuro. Pasamos ahora al centro del campo. Tenemos aquí a Enzo Pérez, el capitán del Valencia. El argentino medio centro defensivo. Medio centro, yo lo he puesto en medio centro defensivo. Porque suele ser el que juega un poquito más atrasado del centro del campo. Por delante de la defensa, para sacar el balón y para cortar las piernas. Le he subido dos puntitos de media a Enzo Pérez. Porque la verdad que el año pasado fue muy importante en el centro del campo del Valencia. Después tenemos a Parejo, que le he bajado un puntito de media. Ya sabéis a mí que Parejo no me gusta nada. Y bueno, al final se ha quedado en el Valencia. Veremos lo que hace Parejo esta temporada. O sea, yo ya le doy mi ultimátum. Mi ultimátum a Parejo. Después tenemos a Medrán. Nuevo fichaje, que le he subido la media. Porque he visto un par de partidos de él. Y la verdad, me ha gustado muchísimo. Además, vi un golazo de falta de él. Que metió en la primera temporada con el Valencia. Menudo o bus. Tenemos a Mario Suárez, que también ha fichado por el Valencia. Le he dejado la carta igual. Tampoco he visto jugar mucho a Suárez esta temporada. O sea, esta pretemporada, mejor dicho. Así que no sé. Suárez no sé qué es lo que va a hacer. Y bueno, tenemos también al canterano Soler. Que la verdad, he oído que también es muy buen jugador. Yo es que he oído muchas cosas, ya sabéis. Pero bueno, Soler es un pivote. Podría jugar en la posición de Enzo Pérez. Y la verdad, que lo hace muy bien. Tenemos también aquí a Nani. Otro jugador que sabéis que me tiene enamorado. Y bueno, esperemos que este año lo haga muy bien en el Valencia. Le he puesto carta de medio centro izquierdo de MI. Porque en la página web del Valencia lo sacan aquí, en el centro del campo. Que le he subido a dos puntitos de media a Nani. Yo creo que esta carta, o sea, si sale esta carta. No sé si sacará esta carta. Pero esta carta es fabulosa. Espectacular. Tenemos también aquí a Fede Cartavia. Le he subido un puntito de media. Llegó del Deportivo. También quería irse, o sea, hubo polémica en las oficinas con Cartavia. Y bueno, y el Valencia quería irse al Deportivo. Bueno, el Deportivo lo quería. Él no sé si quería irse. Pero bueno, ahí tenemos a Cartavia. Le he subido un poquito la media, un puntito. Y nada, así sería como queda el centro del campo del Valencia. Y ahora los que tienen que meter los goles son estos. O sea, los delanteros. Tenemos aquí a Santi Mina. Delantero centro le he puesto este año. Porque yo creo que va a ser donde vamos a jugar. Pero bueno, es que los tres de arriba. O sea, los tres que he puesto yo en mi once ideal del Valencia. Los tres de arriba pueden jugar de delantero, de extremo derecho y de extremo izquierdo. O sea, impresionante. Tenemos a Santi Mina que le he subido la media. Y sobre todo el ritmo. Porque tenía un ritmo que daba asco. O sea, ahora es un ritmo decente. Un ritmo que se merece. Tenemos también a Rodrigo Moreno. Y lo he puesto de extremo derecho. Porque yo creo que va a ser donde más va a jugar este año. De extremo derecho. Recortado hacia adentro. Y pegando porque el esturdo le he dejado la media igual. Tenemos también a Bacali que le he dejado la media igual. Y lo he puesto de extremo izquierdo. Luego he cambiado de banda. Que yo creo que va a ser aquí donde más va a jugar. Y tenemos también a Munir. Que ha llegado este año. Se viene para suplir a Paco Alcácer. Y bueno. Munir. Le he dejado de plata. Le he subido un puntito la media. Y ahí tenemos a Munir. Veremos qué es lo que hace este año. Yo creo que lo va a hacer bien. Yo creo que se lo va a sacar con su zurdita. Y bueno. Pues ya está Munir. Y también tenemos al canterano Rafamir. Que le he puesto una media de 60. Y es lo que le suelen poner a los canteranos. No suelen ponerle una media más alta. Así que bueno. Ahí tenemos a los delanteros del Valencia. Y bueno. Como bien os he dicho. Ahora vais a ver mi once ideal. Con el que yo me quedo. Con el que vamos a entrar a Champions. Os lo digo yo. Que este año. Entramos a Champions. O eso espero. La verdad que estaría muy bien. Así que. 3, 2, 1. Antes de continuar con el vídeo. Deciros que a partir de ahora. A partir de ya. Podéis compraros camisetas. En wickcamisetas.com Con el código Candia10. Para tener un descuentazo. Es una página web. Que la verdad está muy bien. La tenéis en primera línea de la descripción. Así que no dudéis en pasaros. Echarle un ojo aquí. Están todas las camisetas. Hay un montón de camisetas. Y van a ir añadiendo más. Así que yo. No perdería esta oportunidad. Y me pasaría por wickcamisetas.com Y yo compraría alguna. Yo voy a comprar. Ya voy a comprarme la del Valencia. O sea. Esta hay que renovarla ya. Me voy a comprar la negra. Y vais a flipar. 3, 2, 1. ¡Pah! Ahí estáis viendo. Mi once ideal del Valencia. Diego Alves. Mangala. Garay. Joao Cancelo. Gallá. Enzo Pérez. Medrán. Parejo. Rodrigo Moreno. Nani. Y Santi Mina. Yo creo que con estos. Podemos hacer una gran temporada. Con el Valencia. Como entrenador. Paco ya estará. Lo estáis viendo ahí. Y bueno. Pues así es conforme queda. La plantilla. El vídeo de hoy. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si habéis hablado vosotros valencianistas. Me podéis dejar en los comentarios. A quienes quitaríais de la plantilla. A quienes se hubierais traído vosotros. A quienes pondríais en el once ideal. Y voy a respirar. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. WICCAMISETAS.COM Código. Gandía Diego.